Como parte de la vinculación entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la sociedad, la Unidad Académica de Psicología ha integrado recientemente a su catálogo de servicios al Centro de Psicometría Aplicada. El Centro de Psicometría Aplicada es un espacio universitario en el cual nosotros contamos con una serie de instrumentos de medición psicológica. Este tipo de servicio nosotros lo vamos a proporcionar a nuestros estudiantes porque dentro de su currícula existen materias en donde ellos tienen que aprender a utilizar estas pruebas psicológicas pues para medir personalidad, inteligencia, para medir algún tipo de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como muchos otros aspectos de la salud mental en las personas a las que les damos el servicio. Nos encontramos en la Cámara de GESEL donde se puede observar desde el interior de la otra habitación hacia acá para poder ver nosotros las evaluaciones que aquí se practican. No solamente es en línea sino también aplicamos test donde los usuarios traen a sus pacientes o clientes para que aquí realicen sus test o evaluaciones psicométricas. Nosotros le damos el espacio a nuestros alumnos tanto de tercer semestre hasta que terminan porque en todas esas áreas de acentuación ellos llevan pruebas psicológicas y nosotros les damos el servicio de asesoría, de capacitación y de apoyo para la realización de sus diagnósticos. Pero de igual manera nosotros proporcionamos servicio a instituciones sean públicas o privadas, el sector salud así como instituciones o empresas a las cuales les damos el servicio para selección de personal. El sector empresarial puede contratarnos y que aquí su personal, los candidatos que desean que sean empleados pueden aquí venir a hacer su evaluación en línea. Por ejemplo aquí tenemos lo que es el sistema de evaluación para vendedores si el giro de la empresa es para ventas. Instituciones educativas del sector privado y del sector público pueden venir aquí a contratarnos el servicio para orientación vocacional a sus alumnos. Hemos dado servicio a una empresa que se llama Buffet La Plata donde nos ha contratado para dar un diagnóstico a su empresa de cómo andan sus empleados precisamente en las ventas y también a la Comisión Federal de Electricidad también se le hizo un diagnóstico de reclutamiento de personal alrededor de 80 personas entre Fresnillo y Zacatecas. Otro de los servicios con los que contamos en el Centro de Psicometría Aplicada tiene que ver con la gama de instrumentos de medición que tenemos. Entre ellos el aspecto de la psicología clínica, la neuropsicología, la orientación vocacional, pruebas proyectivas, psicopedagógicas y del ámbito laboral. Para nosotros es importante de manera continua tener cursos de actualización para nuestros usuarios, tanto para estudiantes como para psicólogos egresados e interesados en el desarrollo de las pruebas psicológicas y la evaluación de las mismas. Estos cursos están abiertos tanto a nuestros estudiantes para un desempeño más amplio de sus actividades, así como para egresados y personas interesadas en desarrollar este tipo de programas. Está abierto al público en general, al sector empresarial, a instituciones gubernamentales. La vinculación que hacemos con el sector social está aquí abierto para todos. Para hacer uso de los servicios del Centro de Psicometría Aplicada, visite nuestras instalaciones ubicadas en la Unidad Académica de Psicología, ubicadas en la Avenida Preparatoria Sin Número Colonia Progreso en la Ciudad de Zacatecas o llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!